La primera vez jugando Fortnite en un cine. Estoy muy emocionado chicos, nunca he hecho esto, así que vemos qué pasa. Pero hermanos, no sé si saben esto, pero desde niño siempre he querido tocar la pantalla del cine. Obviamente la voy a hacer así, para no romperla, ¿sabes? Jamás en mi vida me imaginé estar aquí, ni siquiera sé cómo es una pantalla de cine. What the fuck? Wow, yo pensé que era así como plasma o algo así, pero no chicos, es un pedazo de tela. O no sé qué nombre será esto. Mi sueño se ha cumplido chicos, estamos en una maldita... Sala de cine completamente solos. Hay gente allá arriba chicos, mis amigos están allá arriba en el proyector. Ellos pueden transmitir lo que quieran, de allá hacia acá. De hecho creo que van a... What the fuck? Están proyectando algo. No sé qué va a hacer y tengo miedo. De hecho yo no soy muy fan de sentarme en estas sillas de hasta adelante amigos. Quiero que me digan en este momento quiénes de aquí se sientan justamente enfrente. Porque a mí me duele mucho el cuello. Ya están proyectando la computadora de mi compa. Aquí podemos ver sus archivos prohibidos. What the fuck? No sé qué es eso amigos. Tengo mi... ¡Eso es un dedo! Miran, así se ve desde arriba chicos. Desde arriba está el proyector. Nunca había visto que ahí hubiera una puerta. ¿Hay que escalar? Wow, no sabía. A ver, sube güey. Está muy cabrón. No, otro golpe. Un servidor. Un servidor. Ahí va el Slayer 360 serviendo. Chicos, estamos justamente en donde sale la magia. Yo tengo muchas preguntas. Así es. ¿Qué pasa cuando el audio se deja de escuchar o la imagen se forza? ¿Pueden hacer rápidamente o no se te forza la computadora? No, lo primero que hacemos o lo que hago yo como prediccionista es dar un diagnóstico. ¿Qué está fallando? ¿Por qué y cómo lo puedo solucionar? Efecto, si se ve balas de la imagen. ¿Cuál o pensar? ¿El juego se apagó? ¿Se fue la luz o algún otro... No sé si. ¿Contratiempo o problema? Cuando el audio lo mismo. Es una situación. Chicos, ¿por qué no se escucha? Si está reproduciendo algo o algo así. ¿Y supongo que la presión es fuerte cuando la gente empieza a chuplar y demás? ¿O ya lo tiene que hablar? Después de casi tres años que estás en el área ya... ¿Ya ha sucedido ahí? Toda la luz es cero, pero yo ya no entiendo a los clientes cuando hay un problema. Porque me empiezan a indicar el problema. Y que no se ve, no se escucha, que son tarde. ¿Pierdo tiempo que puedo utilizarlo para preparar o darlo lo más rápido posible? ¡Juapo! Ya vieron amigos. Es un caos manejar todo esto. Y más si la gente te está gritando. Pues no se llenó desde ayer. El película no se llenó. No se llenó. Oye, ¿sí te quitas? Disculpe que va a ir. La sala está preparada. Vamos a hacer muchísimos videos en esta ocasión. Tenemos preparado muchas cosas. Jugando muchos videojuegos en el cine. Por primera vez, mi primera vez. Y la primera vez de toda la gente que está aquí. ¡Vamos, Jules! ¡Estamos viendo una película mejorna! ¡Eso sí es una película! ¡No me lo creo! No me lo creo. ¡Tenetina! El fundador en el cine. ¿Y qué? ¿Vas la fundación? ¡Poder, pobre! ¡Tencer! ¡Tencer! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Oh, está volando! Oigan, ¿sí pueden guardar silencio? ¡Cállate la verga! ¿Pueden guardar silencio? ¡Fíjate! ¡Oh, el barco de batalla! Así se ve, chicos. Así se ve esta cosa. Mi primera partida en Fortnite en un cine. Estoy preparado mentalmente porque nunca había hecho esto en mi vida. Hay un poco de delay, ¿eh? Todos mis compañeros que grabaron esto se quejaron de lo mismo, así que voy a ver dónde caigo. Pero es mínimo. Me activé el modo audiovisual porque como no tengo audífonos, no podré escuchar nada. Esta arma casi no la utilizo, pero creo que la voy a utilizar el día de hoy. Está bien culida, ¿no? Pero la voy a usar. Se está curando el tipo este. Tiene escudo seguramente. Sí, ya tiene escudo. Hay otra escopeta. Va a salir de aquí. Ojo. Está abajo. No, está en la puerta. Vale. Está abajo, ahí está abajo. Ah, construyó. Vale, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Ojo, se viene, ¿eh? Se viene. Ahí. Y uno, dos. Otro. Ah, va a explotar eso. Sí, sí, aguanta, aguanta. Está arriba, ¿eh? Uy, no me lo cuesta. Buena. Ahí está arriba, ahí está arriba. Pum. Dale, dale, dale. No, me estoy quemando. Dale, papi, dale, papi. Aguanta, aguanta, aguanta. No, no tengo materiales. Dale, papi, dale, papi. Aguas, te estoy quemando. No, dale, dale. No tengo nada de vida. Dale, dale, dale. Dale, tiene otro. Otro, 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 otro igual. Otro igual. Vamos. Buenas, buenas. Creo que si absorbo esta cosa consigo materiales, ¿no? A ver. ¿Ah, sí? Ah, no, consigo balas. Ah, no. ¿Hubiera sido genial? Sí, yo pensé eso igual. Succionar materiales con eso. Aquí hay dos, ¿eh? Y creo que no son bots. No, esta arma, esta arma no la voy a usar. Está horrible, está horrible. A ver, subo por acá, prácticamente. ¡Me están matando! Dos, tres, dos, tres. No, no tienes materiales, ya no tienes materiales. No tengo materiales, ya no tengo materiales. No tengo ni vida, no tengo ni materiales, no tengo nada. Ahí va, ahí va, ahí. Dale, espérate. Ahí está, ahí está. No, no, sube, güey. Vélese, vélese, vélese. Está nada, está nada, está nada. No, no tienes para construir. No, no tengo nada. Ven, ven, ven. Voy a tener que refermela. ¡Uy! Dale, dale. Buena, güey. No, 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 no te vas a curar, amigo. No te vas a curar para nada. A pico, a pico, a pico, a pico. No, 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 porque no tengo vida. Ahí está. ¡Uy, buena! Con que llegues yo creo que a un top 15 ya está bien. Un top 15 ya está aceptable. Top 15 yo creo que está bien aceptable. Ahorita si mueres sería muy lastimoso. Muy real, ¿no? Oh, espérate que ahí encontré uno. A ver, dale, dale. No sé. Sí, está ahí arriba en la montañita, ¿lo ves? ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Dale, dale. Voy a intentar... Acércate más, no te he visto. Voy a intentar hacer esto, ¿eh? Chécate ese truco. Le voy a dar. Soy muy bueno con el arco. ¡Pum! ¡Buena! ¿Subimos? ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¿Ahí está? No, ya, ahí está. Voy a tener que subir. Ven acá, desgraciado. ¿A dónde vas tú, señor? Te la vas a tirar, te la vas a tirar. No, no, no. Se ve que es, aquí, mira, se está yendo, se está yendo. Ah, nada. ¿A dónde vas? ¿A dónde está yendo esa basura? Ahí está, ahí está. ¡Oh, una llama! No, 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 no. Sí, 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 abrió una llama. ¡Ah, cierto, desgraciado! Ahí está la llamita, papi. ¡Pa' casa, crack! ¡Pa' casa! ¡Para la llama, chicos, en el cine! No sé qué llevarme. No, así ya me voy. ¿Tú dices groserías aquí? A veces. A veces, ok. A ver, cuando me enojo, hermano. Cuando te enojas. Cuando me enojo. Pues yo quiero que te enojes, porque enojado vas a ganar. Me voy a enojar, se quiero. Es la única manera. Me voy a enojar, se quiero. No, 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 no. El cazador, vea su presa. ¡El cazador, la caga! ¿Quieres que narre tu partida, amigo? Como si fuera un caster. No, no te gustaría. No me encantaría. ¿Por qué se podría? Voy a subir aquí, amigo. Chécate esto. Te voy a dedicar. ¿Te dedico una kill, güicho, o no? Venga, venga, venga. Dedícame una, dedícame una, dedícame una. Voy, voy, voy. Espérate, me está dando por atrás. Voy, voy, voy. ¡Culo, si no! Voy, 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 voy. Es mi momento, es mi kill. Ahí está, ahí está. Está bajo de mí, ¿eh? Está rompiendo todo. Lo voy a bajar. Se ve que es malo, se ve que es malísimo, sí. Si quieres romper todo, ahí está. Chécate este disparo, ahí estaba por ti. Es que es arco, bro. No voy a darle. Es arco, es arco de explosión. ¡Oh! ¿Te gustó? A ver, ¿otro, otro? Quiero un headshot, quiero un headshot. No, hermano, eso. ¿No? Estás pidiendo mucho. Mátalo, mátalo. Lo vas a matar por mí, dímelo. Vímelo, papi. Le quité mi escudo. Vímelo, papi. Ahí está el disparo extra. ¡No, se fue! No, mames. Fui, fui, fui. Está bajo todavía. Está complicado, top 7. ¡Bum! Lo rompí, ¿eh? Ya está. Amigos, va por ustedes el chat. Ah, no, no sé. No, no sé si es en stream. Perdón, la costumbre. La costumbre. Ahí está. No tengo... Se escondió. Ahí está. ¡Oh! Ah, mira. Puedo quemar esto, puedo quemar esto. Ahí está. ¿Lo estoy quemando? Eso también creo que lo puedo quemar. Ah, están reventando a todo el mundo, ¿eh? Armas nucleares este juego. Es mi momento, Blanfreshon. Es mi momento, hermano. Te voy a dedicar a este... Y ahora es top 5, ¿eh? ¿En qué quedó el Slayer? ¿En top 3? Top 2. ¿Top 2? ¡Ah, perro! ¡No! No quiero perder. No, güey. Me está haciendo bastante bien. Uy, están deshaciendo equipo aquí, ¿eh? Ahí está aquí haciendo equipo. Está rotísimo. Está rotísimo este, güey. Lo quiero matar, ¿eh? Sí, pero... Está rotísimo. ¡Voy por ti, crack! ¡Bum! ¡Oh! ¡Perro! Top 3. ¿Qué es eso? Nada de esto es mío. Nada de esto es mío. Ah, no, sí, es mío. ¿Vale? Lo logralo, lo logralo, papá. Lo logralo, papá. Esto es madera. Me van a quemar esto, amigo. Lo logralo, papá. Me van a quemar esto, compi. Sí se puede. Sí se puede. Yo confío. Cuidado, corazón. ¿Eh? ¿Van? Hay fe. ¿Van? Chicos, va por ustedes. Es mío, es mío, es mío. ¡No! ¿Qué fue? ¿El Travis? ¿El Coch? No, mi loco. ¿Pero qué es esto, gente? No, mi loco. ¡Es solo eso! Me despido, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete!